¡Suscríbete al canal! 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 Reafirmándose el equipo Cocodrilos de Caracas en el segundo lugar de la tabla de clasificación A solo dos juegos del equipo Marinos de Anzuategui Quien se encuentra en el primer lugar En el tercer lugar Guayquerías de Nueva Esparta a cuatro juegos Gigantes a cuatro juegos y medio Trotamundos de Carabobo a seis y medio Bucaneros de La Guaira a siete y medio Guaros de Lara a ocho y medio Caiteros del Zulia a nueve Panteras de Miranda a once y medio Empatados en el último lugar con Toro Seduin Sí señor, vamos a repasar rápidamente lo que será la jornada para el día de hoy 29 de febrero del año 2012 en nuestro baloncesto nacional Y tenemos que para la jornada de hoy Panteras y Gigantes se estarán midiendo en el Naciones Unidas del Paraíso En Caracas, ciudad capital de nuestro país De igual manera en Maracay Toros y Trotamundos en el duelo de la autopista regional del centro Por supuesto se estarán midiendo las caras Guayquerías y Marinos repiten en esta serie En el Pedro Elias Belisario apunta una serie que por cierto ya Marinos la ganó Ya con un récord de 3 y 0 ante Guayquerías En esta presente temporada Ya básicamente Marinos se lleva la serie particular Y finaliza en el gimnasio Ciudad de la Asunción En Margarita Guayquerías Recibiendo por día consecutivo A el elenco de los cocodrilos de Caracas Sí, queremos hacer la invitación A todos los fanáticos del baloncesto Y de todos los deportes en Venezuela A que asistan a los partidos A los estadios A las diferentes canchas Y diferentes disciplinas deportivas profesionales Que se presentan en nuestro país Y que lo hagan de una manera sana De una manera decente Apoyando a su equipo Vitoreándolo Y bueno, y dándolo mejor de sí como fanático Que reina el civismo Definitivamente que es así Nosotros vamos a hacer una nueva pausa amigos Ya venimos con mucho más de Idioma Deporte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!